a la play y digo que hice un muy mal pensado hice un cuadrado cuyo perímetro mide 24 si me dicen que el perímetro es 24 yo ya voy sabiendo que esto mide 6 se le escribe una circunferencia y se le circunscribe otra entonces por dentro una y por fuera otra ¿vale? y me dice que calcule los radios del área de la corona vamos a ver en la escrita para calcular el radio de la escrita esto es de tonto en la mitad yo no ahora con respeto a los tontos la circunscrita sería esto el radio ¿vale? ¿cómo mido yo eso? por Pitágora ¿vieron? mejor vamos a señalar a este yo sé que esto va a medir este triángulo vamos a poner radio del psico que ya lo sé radio del psico es 3 del inscrito y el radio del grande que sería esto esto mide 3 esto mide 3 esto mide 3 ¿vale? ya está entonces el área del psico voy a poner a minúscula es pi por el radio al cuadrado y el área del grande es pi por el radio al cuadrado esto sería 9 pi y esto sería 18 pi si lo resto los dos me queda al final 9 pi entonces como las cosas sin decimales son mejores siempre como dice Sheldon Cooper todo es mejor con bluetooth pues esto igual gracias